La obra de Jorge, que le pido que os explique un poco en qué se ha basado, es que además coincide con lo que ha dicho Pilar, de la luz, que ha sido fantástico cuando lo ha dicho, seguro que Jorge también lo ha pensado, porque es como si se hubiesen puesto de acuerdo sin conocerse. Alcaíz es patrimonio, Alcaíz es vida y Alcaíz es vuestra ciudad. Muchas gracias. La verdad es que recibir este premio, que además lleva el nombre de una pionera del periodismo, es una gran satisfacción, estoy muy agradecida, porque además es el reconocimiento a un esfuerzo de muchos años que también impulsa a seguir adelante con el periodismo científico en el Aldo de Aragón. Y los profesionales que me han precedido en el premio me hacen sentir un poco abrumada, la verdad. De Pilar a Pilar, que decía yo en la inauguración, Pilar Perla es también un referente máximo de los valores que defiende este curso. En primer lugar, valorizar y poner el foco sobre la importancia del periodismo local, de lo que se hace en el territorio, a nivel periodístico o cualquier otro nivel. Es decir, el talento está en todas partes, también en los núcleos pequeños de población, en los medios pequeños, y es lo que Pilar Perla hace, entendiendo cómo pequeño, que no lo es, la dimensión que puede tener un periódico especializado en ciencia, como es Tercer Milenio, de Heraldo de Aragón, un suplemento que lleva 30 años, siendo y manteniéndose en papel todavía, lo cual a las personas que vienen de Madrid les impacta muchísimo. Como periódico en papel, desde hace 30 años, especializado en ciencia, y se unen esas dos mujeres, esas dos pilares, que además van a estar representadas por un premio magnífico de Jorge Gea, el escultor, también al Cañizano, que es una obra de arte magnífica, una figura de una mujer con luz interior, una luz que por primera vez vemos en una obra de alabastro que es absolutamente excepcional, y que se la lleva Pilar Perla a su casa, y que la querríamos tener todos, o sea, yo ya le he dicho al escultor, me la llevo y me fugo, me quedo con la escultura, porque es una auténtica maravilla y es emocionante, la vamos a ver aquí presidiendo el acto de la tarde, de la clausura, y creo que también valoriza la escultura bajo aragonesa y el propio mineral, el propio producto del material bajo aragonés del alabastro. He asistido a todo el curso, he tenido la suerte de asistir a las dos jornadas de curso, que está siendo interesantísimo. La verdad es que eso es algo que se puede aconsejar a todos los periodistas que salgan de casa y que acudan a cursos como este o al Congreso de Comunicación Social de la Ciencia que habrá en Granada para formarse y aprender de los demás compañeros. La verdad es que ha sido un curso superpositivo, creo que ha sido el curso de la consolidación de la idea que teníamos cuando comenzamos hace cinco años, que fue unir a personas diferentes de una misma comunidad pero que desarrollaban especializaciones distintas, es decir, en este caso de ciencia, por ejemplo, comunicadores, periodistas, divulgadores científicos, personas vinculadas al mundo de la universidad, personas expertas en redes sociales y conseguir un intercambio de ideas, de ámbitos que están cercanos pero que no se unen entre sí habitualmente o de forma tan intensa como cuando te metes dos días encerrado para compartir todo tu conocimiento, todo lo que te apasiona, trasladarlo al público, compañeros, alumnos, comer, cenar, intercambiar contactos y es lo que nos ha trasladado también todos los participantes que han sido en torno a un centenar, entre ponentes y alumnos, un poquito más y bueno, viene a constatar la línea de lo que queríamos defender y cuando uno cree en algo, tiene una gran idea, se suma mucha gente en ese mismo proyecto pues los resultados suelen ser positivos.